...del Ministerio Público que está brindando declaraciones acerca de las pruebas científicas que se tienen para acusar mañana a estas cuatro personas implicadas en la muerte de Berta Cáceres. ...imputados por los delitos que les mencionaba antes, que es el de asesinato en perjuicio de Berta Cáceres Flores y también el otro en su grado de tentativa contra un testigo protegido. Ya han salido en los diferentes medios de comunicación, que son Douglas Giovanni Bustillo, Mariano Díaz Chávez, Sergio Ramón Rodríguez Orellana y también de Edilson Atilio Duarte Mesa. ¿Y las pruebas sí apuntan, Yuri, de que las personas involucradas es el material e intelectual de este crimen? Claro, obviamente que al final va a ser el juez el que va a determinar si lo convencen o no las pruebas, pero sí, el Ministerio Público mañana a la audiencia inicial se presenta con toda la carga aprobatoria donde estamos seguros de poder demostrar que sí estas cuatro personas tuvieron participación en estos asesinos. ¿Pruebas científicas? Bueno, los delitos los habíamos dado ya en el comunicado y lo voy a leer por tercera vez, que es asesinato en perjuicio de la señora Berta Cáceres Flores y también asesinato en su grado de ejecución de tentativa contra testigo protegido. ¿Las pruebas son científicas que sí vinculan a estas personas directamente? Claro, hay diferentes tipos de pruebas y una de ellas es la científica. Bueno,